Sí señor, efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor, pura tentación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, adiós Sí señor, corona de cristales Yeah, yeah, yeah Sí señor, una emoción Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, adiós Bailando, bailando Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, adiós So long, farewell Afí de ser goodbye Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós To you and you and you So long, farewell Afí de ser goodbye Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós To you and you and you ¡Oh! ¿Qué dice el Metropolitán? ¿Quieren cantarla con nosotros? Sí A ver, ¿cómo dice esto? Tú y yo a la fiesta Tú y yo Tú y yo a la fiesta Tú y yo ¡Otra vez! Y Tú y yo a la fiesta Tú y yo Tú y yo a la fiesta Tú y yo Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, adiós Te amo mucho Un aplauso grande para Ruzi Aplausos